Música 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 Compadre, vengo sangrando Desde los puertos de cabra Si yo pusiéramos ricos Quieres estar con oferta, amor verde Que yo te quiero verde Ay, sí, sí Que yo te quiero verde Ay, ay, ay Que yo te quiero verde Ay, 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 ay Que yo te quiero verde Música Compadre, vengo sangrando ¿Dónde está miña? Ay, 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 ay Cuántas veces te ves Cuántas veces la quiero verde Que yo te quiero verde Ay, sí, sí Que yo te quiero verde Ay, ay, ay Que yo te quiero verde Ay, 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 ay Que yo te quiero verde Ay, 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 ay Que yo te quiero verde Que yo te quiero verde Que yo te quiero verde Ay, 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 ay